¿Cuáles son los años históricos para nosotros? ¿Cuáles son los años históricos para nosotros? ¿Cuáles son los años históricos para nosotros? Y aquí tengo también el libro de actas en el que está recogido el acta del pleno del 17 de febrero de 1977, repito, en el que era nombrado. Él personalmente recogía ese astón.